Los comerciantes de pólvora se encuentran afligidos debido a que las ventas de este producto no son buenas. Los vendedores esperan que conforme se vaya acercando la celebración de la Purísima, las ventas mejoren. Por lo que los precios no son ningún obstáculo, ya que según los consumidores, estos son favorables. Bueno, el precio de un alcohóisisible es cómodo para el bolsillo de cada uno. ¿Qué estás comprando? Estamos comprando triquitraca, pólvora, cosas así. ¿Cómo los han comprado? Bueno, el precio, a 40, a Córdoba, a 60, bien accesible. Nos estamos viendo los precios normales. ¿Estás comprando para la celebración de la Purísima? Así es. ¿Cómo los han comprado? ¿Qué han comprado ahorita? Los triquitraca los que están comprando, pues están igual que el año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿No han incrementado? Nada, nada, nada. ¿Accesible entonces? Sí, sí, sí. Está bien. Pues regular la venta. Ahí vamos. Lo que ella decía, 90. Córdoba le cuesta la medio metro. La carga cerrada le cuesta 150. Y bueno, por ahí vamos. Vamos caminando para adelante ante esta crisis, pero ahí vamos. ¿Hasta el momento, ya que está cerca, el 7 de diciembre, se ha movido más que en los días anteriores? No, no, no. El año debemos de aceptar que hay una crisis en el país, que la gente prefiere mejor garantizar el arroz y los frijoles, pues que esto va, porque esto no es algo primordial. Pero el arroz y los frijoles, sí, pero ahí vamos. Así mismo, los comerciantes han acatado las medidas de seguridad emitidas por la Dirección General de Bomberos. Lenín Franco, Noticiero Independiente.